¿Qué es el Centro de Ciencias de la Salud? Para poder llevar adelante sus prácticas, pero para también llevar adelante los estudios en materia de investigación, en materia de análisis científico, tecnológico, de aportes que la universidad hace en el ámbito del Ministerio de Salud. Esta querida Universidad Nacional de La Rioja no solo provee trabajadores de la salud, muchas de las áreas que hemos podido desarrollar acá y se han sostenido y se han acrecentado tienen que ver con informática, con derecho, con bioquímica, con muchas áreas que exceden al área de la salud. Y la verdad que este mostrar y poder trabajar en forma conjunta, poder demostrar la capacidad que tenemos de desempeño no solo en este hospital, este hospital es simbólico, pero también los hospitales del interior, nos permite darnos la mano porque en estas situaciones de crisis es donde más necesitamos trabajar en conjunto para garantizarle al riojano, a las personas que vienen de otras provincias con tanta expectativa y con tanta ilusión que van a formarse en la parte universitaria que tienen lugares donde poder ejercer y donde después poder tener su fuente de trabajo. Así que para nosotros trabajar en forma conjunta es exigirnos en forma conjunta, tanto el área académica como lo que nosotros tenemos que prestar desde la salud. Y bueno, y seguir instándonos a ambas instituciones para seguir avanzando en materia de lo académico, empezar a mirar algunas tecnicaturas, algunas carreras que vengan a fortalecer algunos servicios, algunas demandas que tiene hoy el sistema de salud pública en la provincia y también avanzar en materia de posgrado y de investigaciones conjuntas.